Existe un dedo acusador que está pendiente de nuestros errores, incitándonos a alejarnos cada vez más del camino. Pero el Señor no es ajeno a esto. Él mismo otó una toalla a su cintura y colocó un recipiente de agua para lavar nuestros pies. Que la culpa no te abruma e impida acercarte al Señor con un corazón arrepentido. Que la culpa solo sea una señal de que debes acercarte al Señor para que seas limpio. Preséntale tus fallas y ellas saldrán corriendo. El corazón de tu Padre no deja de anhelarte. Lo más preciado ya se lo entregaste. Tu corazón de piedra fue cambiado por uno de carne. Y su espíritu late en él. Por lo que solo es necesario lavar tus pies. El Señor nos invita a repetir este acto lavándonos los pies los unos a los otros, en representación de confesarnos, para que así podamos mantenernos en Él y Él en nosotros.